Ahí la va. Dale, dale, ya pude ya. Dale, dale. 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 Dale, pude ya, va. Él pasó. Ay, le va a salir. A la puta se va a volar, yo no vivía. Ya salía él. Se va a querer y sale la cara. No, yo también, anda acá y no pude bien. Él, él, él. ¿Qué hago conmigo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo que estaba la polvo que estaba. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Otro, otro, otro! ¡Dole otro! ¡Dole otro! ¡Dole otro! ¡Dole Jolin! ¡No, je, ze! ¡Ahí está. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡ooo! ¡Bravo!